Hace dos semanas estuvimos con el caso de mantequilla en Sabana Grande de Boyá, como le llaman ellos, Sabana Grande de Dubái. Era una problemática y sigue siendo una problemática difícil por el sistema judicial que existe en el país. Todos los pronósticos eran de que esta mantequilla se iba a derretir en poco tiempo por la cantidad de personas que estaban pidiendo dinero y el hecho de que el sistema financiero implementado por mantequilla, que supuestamente es contable, era mucho dinero en poco tiempo, no dándole el espacio suficiente para lograr reinvertir y poder pagar esos intereses. Es una fórmula inventada por él que no tiene nada de nuevo, un esquema Ponzi piramidal muy mal hecho, pero que hay que darle el seguimiento. Y precisamente nuestro equipo estuvo esta semana allá en Sabana Grande de Boyá para ver cómo está la situación de mantequilla y pudimos comprobar que ciertamente ya se está derritiendo. Entre la ignorancia y el temor parece formarse un muro entre la prensa y los residentes de este municipio de la provincia de Monteplata que se niegan a hablar frente a las cámaras. Ya que la prensa y las autoridades se han derritido de este esquema Ponzi, haciendo que un pueblo ya se plantee la posibilidad de que el milagro multiplicador del dinero del denominado mantequilla tenga los días contados. Él dice que no es pirámide, pero es pirámide y eso tiene su agotamiento. Ahí es bobo, yo creo que la pirámide se cayó ya. Entonces la gente no está como de antes, como a los primeros, allá en la oficina, porque ya ha cogido como mierda. Según los expertos en finanzas, estos modelos piramidales solo pueden sostenerse un promedio de tres meses. 3.14 inició sus operaciones hace dos meses, con una promesa de pago que implica retorno de hasta 100% en tan solo 22 días, algo imposible e insostenible en el tiempo. Esta semana, ¿qué cuento que le están metiendo a la gente? Dijo que iba a pagar esta semana y no pagó en la que pasó, ni en esta, ni nada. Tiene problemas y no está pagando. Sobre los reclamos de incumplimiento en fechas de pagos de días pasados, esto nos dice el equipo de trabajo en las oficinas de inversiones. Se ha dificultado el proceso. Se ha dificultado, pero no es que se ha dejado de pagar. Él está pagando a los chiquitos, a los que por los grandes no le ha pagado. Esto hace mucho sentido a lo que vía telefónica nos dijera Wilton García, hermano de Wilkin y vicepresidente de la compañía. Le estamos pagando, le vamos a pagar a todos. Simplemente estamos haciendo un orden y estamos haciendo el pago de manera discreta para no hacer alboroto allá en el pueblo. Pero en nuestro recorrido por el pueblo, además de la evidente soledad en la oficina de inversiones 3.14, muy diferente a nuestra primera visita con decenas de personas, no pudimos encontrar ningún inversionista para comprobar que recibiera los pagos en las últimas semanas. No había clientes y por eso pudimos entrar directamente a la habitación donde se recibe el dinero sin tener ni siquiera que esperar. Pareciera que la incertidumbre de algunos inversionistas alerta al resto de los residentes. Yo no voy a invertir un puesto. ¿Por qué? Porque no, si los míos están allá y me están dando. Yo no te aconsejo que inviertas. Todas las personas que consultamos coinciden en que Mantequilla tenía unos días sin ir por la zona y nos lo confirma Wilton García, su hermano. Nosotros tuvimos que salir del pueblo para tomar otra inspiración y tranquilidad para trabajar tranquilo. Y justifica la soledad que impera en las oficinas de 3.14. Está vacía porque el fenómeno no está ahí. Si el fenómeno nada más es llegar y se llena, el pueblo corre donde él y está demostrado. Eso es así. Entonces, el fenómeno no está. El fenómeno está en descanso. El fenómeno está reorientando sus pensamientos. Ya antes que yo te diré, si bien aquí lo van a matar, pues está seguro. Aunque donde pudiera estar seguro en caso de necesitarlo, tal vez serían las murallas que forman la residencia donde vive la familia de Mantequilla, conocida por los residentes como La Villa, una casa poco modesta, en contraste con las humildes viviendas del lugar. Tiene incluso su propia piscina y según los vecinos fue rentada. Justo aquí la situación ya se está poniendo acalorada, pues algunas personas hicieron piquetes en este lugar, donde en ocasiones Wilkin hace entrega de dinero. Mira esa joven que era vecina tuya. El incumplimiento con los pagos puede llevar incluso a la desesperación de algunos. Una suerte de que le devolvieran el dinero que pocos tendrán. Allá no estamos ni engañando a nadie, ni vendiéndole sueño a la gente. Estamos haciendo nuestra metodología de pago. La realidad es que quienes han invertido dinero no tienen más opción que mantener las esperanzas de las promesas de pago. Yo supuestamente le estoy llamando a pagar. No está destinado, dije que está liquidado, ¿no? Todavía. Dos de los bancos de la zona frisaron los fondos hasta que se investigaran los mismos y cancelaron las cuentas. Oficiosamente supimos que en uno de esos bancos había un depósito de cinco millones de pesos. Según el hermano de Mantequilla, retener esos fondos puso la mantequilla rancia. Eso generó un trauma y lo estamos resolviendo con la debida prudencia posible porque estamos bregando con dinero. Algunas informaciones que tenemos, por lo menos tres entidades financieras de este municipio de Monteplata, dos bancos y una cooperativa. Se estima que los clientes sacaron unos 100 millones de pesos del sistema financiero para invertirlo donde Mantequilla. Precisamente, Wilkins fue este martes a uno de los bancos y este parece que le devolvió la suma depositada, pero no le permitieron abrir una cuenta a su empresa 3.14. Algunos continúan con fe en Mantequilla, no para invertir más dinero, sino esperando que les pague. Como ese señor, que le pregunta a la hija de la cocinera de Wilkins si éste va a pagar. Incluso la cocinera me dijo a mí hoy que una hija de ella anda con él y que ella había llamado que venía. Entonces yo le pregunté, yo ve, ¿y tú crees que ese dinero lo van a pagar? Me dijo, después de Dios. Son muchos los inversionistas del pueblo. Sorprende escuchar inversiones de 100.200.000 pesos, más cuando el pueblo a primera vista está muy marcado por la pobreza y la precariedad. Este jueves se esperaba que Mantequilla hiciera algunos pagos con el dinero devuelto de uno de los bancos. Por eso nuestro equipo volvió a la zona. Yo no voy a enfrentar con eso más, no voy a enfrentar más con eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es demasiado lucha que se puede pagar uno de los mismos. ¡Agárrenlo! 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 ¡Agárrense al ladrón! ¡Es un delincuente! ¿A cuánto les debe Mantequilla? Es una cifra que no se da, pero algunos estiman que más de 200 personas. Las autoridades tienen una tarea compleja y consciente de ello, la superintendencia de bancos emitió un comunicado esta semana en el que reiteró que quienes inviertan o depositan fondos en entidades no reguladas se exponen a esquemas de fraude que pueden terminar en la pérdida de sus ahorros. Y aunque las leyes dominicanas no tipifican los esquemas piramidales y ponzi, mediante el mismo comunicado, las autoridades recuerdan a la población que el Estado cuenta con mecanismos para canalizar acciones penales contra los promotores de un esquema fraudulento. Agregamos nosotros que quizás, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, puedan encontrar una manera de tener lo que sin lugar a dudas es una bomba de tiempo, ya que comenzó esta semana a dar señales de su potencial peligro de explosión en lo que parece ser el principio del fin de la misteriosa fórmula multiplicadora de dinero de Mantequilla.